Venimos reclamando por el incremento salarial desde el año pasado y ahora pedimos una reapertura inmediata de paritarias, de la negociación paritaria nacional, la eliminación del impuesto a las ganancias, que no solo lo pagan los docentes, sino los jubilados docentes, y además ningún salario docente bajo la línea de pobreza, o sea, sea del nivel que sea, que no esté bajo la línea de pobreza, porque hay los cargos que más cobran, bien, se descompensa con el impuesto a las ganancias o al salario, como dijo el Ministro Massa, y los que menos cobran no llegan a una canasta familiar ni a la mitad. ¿Cuál es la situación justamente salarial actualmente de los docentes universitarios? Un cargo testigo, ¿cuánto está percibiendo? Bien, un cargo testigo, que es el cargo de semiayudante exclusivo, de ayudante diplomado, perdón, semi-exclusivo, está percibiendo 80.000. El año pasado pedimos 160.000. La situación del año pasado se refleja en un cálculo que hizo la Conducción Nacional, de que se perdió prácticamente un sueldo con aumentos insuficientes y cuotificación de aumentos. ¿Cuáles son las medidas de fuerza previstas ante esta situación? Y ahora, este paro de una semana, ya hubo otro paro de otra semana por el mismo motivo, y estamos esperando una respuesta del gobierno. ¿Cuál ha sido el nivel de acatamiento a esta medida de fuerza? La semana pasada fue de niveles históricos, hubo un acatamiento pleno, o sea, se adhirió prácticamente todo el mundo. Y bien, hay un mal humor social por el tema del salario que se refleja en esto. ¿Existe la posibilidad de ser convocados o de que se interponga una conciliación obligatoria? Sí, eso está en la Constitución, pero eso tampoco ustedes recuerdan. Se puede llamar una conciliación, pero después, si no hay un acuerdo, se vuelve a otro paro. ¿Cuánto es el incremento o el porcentaje que están pidiendo ustedes de aumento salarial? Bien, estamos pidiendo una cláusula gatillo mensual, primero, para no tener que repetir continuamente una negociación. Y estamos pidiendo superar la canasta familiar, lo que dio el INDEC, que creo que ahora está alrededor de los 300.000 pesos. Hay muchos docentes que no llegan ni a eso, pero queremos superar eso.